Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria de prensa. Saben que estamos celebrando ahora mismo una conferencia sectorial de una manera presencial. Prácticamente está la totalidad de las comunidades autónomas. Creo que son tres comunidades autónomas que no han podido venir, que lo están haciendo el seguimiento online. Y agradezco además mucho la participación de todos los consejeros y consejeras, porque saben que había nuevos responsables. No nos conocíamos todavía personalmente. Yo creo que este tipo de reuniones, cuando además se pueden celebrar de manera presencial, la verdad que surgen siempre debates mucho más interesantes y en otro tono. El marchamo de la reunión, de la conferencia sectorial, está siendo un tono muy positivo con las comunidades autónomas. La verdad que como viene siendo habitual, a pesar lógicamente de que hay asuntos o temas en los que podamos tener opiniones diferentes, el tono, como digo, siempre es muy positivo y muy constructivo. El objeto de esta conferencia sectorial y que les paso a desarrollar brevemente. Hoy había que trasladar y hacer un reparto, como saben, de distintos fondos económicos. Estamos hablando de una cantidad de 329 millones de euros que se van a distribuir en las comunidades autónomas para atender una serie de objetivos fundamentales. El primero de ellos estamos hablando de 142 millones para seguir desplegando la creación de nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años. En este caso estamos hablando de más de 21.000 nuevas plazas. Estos fondos son fondos europeos. Era la tercera transferencia y con esto ya cerramos el total de los 670 millones de euros. Y, por tanto, hoy, como digo, establecemos ese último reparto de 142 millones de euros para desarrollar 21.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, plazas, como saben, gratuitas y públicas. El segundo reparto son 143 millones de euros para desplegar un redimensionamiento de las plazas de formación profesional. En este caso estamos hablando de 76.749 plazas que se van a distribuir en las distintas comunidades autónomas para atender esas demandas de tantos jóvenes que cada vez más quieren formarse en formación profesional. Además, también hemos abordado un tema muy importante, una distribución muy importante de 42 millones de euros para atender a las necesidades educativas de escolarización de los niños y niñas ucranianas que han llegado, como saben, a nuestros centros educativos y que, lógicamente, ha generado nuevas demandas, contratación de profesores auxiliares, puesta en marcha también de nuevas aulas. Y, por tanto, en colaboración con las comunidades autónomas, establecemos este reparto, como les digo, de 42 millones de euros para poder atender las distintas necesidades que han generado la ampliación y el atender de una manera correcta, como digo, a tantos niños y a tantas niñas. Y, además, también hemos trasladado 1.600.000 euros que forman parte de ese programa pionero de la Escuela 4.0 que se une también a una cantidad ya muy importante que se entregó en los meses de verano, concretamente, 296 millones de euros. Saben que es un programa dirigido, fundamentalmente, a mejorar esa competencia digital de nuestros jóvenes, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el lenguaje computacional y que empezamos a desplegar de una manera pionera. Y ha habido también un quinto acuerdo que hemos alcanzado también con las comunidades autónomas, que es prorrogar hasta el 2025 la ejecución de los programas que van vinculados al desarrollo de las competencias digitales. Les tengo que decir, además, que todos estos programas han salido con una aprobación de todas las comunidades autónomas. Es verdad que, en algún caso, te pueden solicitar ampliar el número de plazas o ampliar, como digo, los fondos, pero ha habido una aprobación generalizada, por tanto, por parte de todas las comunidades autónomas. Esto es lo que tiene que ver con los distintos puntos que hoy se aprobaban en la conferencia sectorial. Pero también les quería trasladar que, aprovechando, lógicamente, que teníamos a todas las comunidades autónomas, es verdad, no quería olvidarme, lógicamente, de un punto también fundamental, que aunque no sea un reparto de fondos, saben la decisión que se ha adoptado también para que los estudiantes de formación profesional, en este caso, también los universitarios, pero, en este caso, los estudiantes de formación profesional, coticen a la seguridad social. Es decir, que los estudiantes, antes de dar ese inicio en su carrera profesional, tengan ya un primer contacto bajo esa cotización, bajo ese paraguas a la seguridad social, con lo que genera un paraguas, como digo, muy importante para esos jóvenes, para esos estudiantes, que cuando realizan sus periodos de prácticas ya tienen, ya están reconocidos por la seguridad social y, lógicamente, es positivo para los estudiantes, pero, por supuesto, también positivo para el tejido productivo. Les tengo que decir que esta medida ha generado y está generando debate con las comunidades autónomas, sobre todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo. Lógicamente, se están resolviendo las dudas, vamos incluso a continuar con distintas mesas técnicas para poder solventar todas las cuestiones que las comunidades autónomas nos trasladen, pero partimos de la importancia de esta medida. Por primera vez, ese millón cien mil jóvenes que hoy están estudiando en formación profesional realizarán las prácticas bajo un paraguas fundamental, que es un reconocimiento de sus cotizaciones a la seguridad social. Sabemos perfectamente que, lógicamente, esto conlleva un gasto, pero en ningún caso ese gasto será sufragado en el año 2024 por parte de las comunidades autónomas. Sabían que había una bonificación que se hace cargo por parte del ministerio responsable de la Tesorería de la Seguridad Social, si me permiten, que daba un 5% y ese 5% lo va a asumir el Ministerio de Educación. Es decir, las comunidades autónomas en el año 2024 no tendrán que asumir ningún gasto para generar ese derecho, como digo, que es tan importante para los jóvenes, en este caso estudiantes de formación profesional. Y la última cuestión que les quería trasladar y que también nos ha parecido muy importante, a todas las comunidades autónomas. Ustedes, las comunidades autónomas, los jóvenes, las familias, el mundo educativo, por supuesto, en su conjunto, somos todos perfectamente conscientes que cada vez más hay una preocupación en nuestra sociedad. Les estoy hablando fundamentalmente de la utilización de los dispositivos móviles, especialmente, y en este caso yo me refiero a los dispositivos móviles en horario lectivo, y es un planteamiento que hemos abordado también en esta conferencia sectorial. Desde el Ministerio de Educación llevamos mucho tiempo trabajando no solo con las comunidades autónomas, sino también con importantes instituciones como Save the Children, la Fundación ANAR, y muchas otras que nos están trasladando, lógicamente, este debate con informes absolutamente sólidos y que ustedes seguramente también conocen. Fruto de esta realidad, somos perfectamente conscientes que las administraciones, en este caso el Gobierno de España y el Ministerio de Educación, tienen que dar respuesta a esas inquietudes, fundamentalmente a la inquietud que comparte y tiene tantísimas familias. Y por eso les he trasladado la necesidad y la importancia a las comunidades autónomas de reunirnos este próximo mes de enero, los primeros días de enero, para buscar una solución consensuada y acordada por parte de todos, para poder dar respuesta a esa preocupación que en este momento comparten tantas familias y la propia comunidad educativa. Nos vamos a ver, vamos a reflexionar, vamos a debatir y, sobre todo, vamos a buscar esa posibilidad de respuesta coordinada y conjunta para intentar generar soluciones y respuestas. Esto no es nuevo, porque se han dado respuestas conjuntas y respuestas coordinadas. La muestra más clara la dimos en la pandemia sanitaria. Encontramos, desde el respeto a las competencias, desde el respeto a la autonomía de los centros educativos, dimos respuestas conjuntas, dimos respuestas coordinadas y esas respuestas han sido ferteras. Les estoy hablando, por ejemplo, cuando decidimos claramente volver a la presencialidad de una manera muy inmediata con respecto a lo que hicieron, por ejemplo, el resto de los países europeos. Ahora queremos hacer lo mismo, sentarnos con las comunidades autónomas, posteriormente también tendré una reunión con el Consejo Escolar e iremos, evidentemente, con una propuesta. Una propuesta que someteremos a debate, que someteremos a análisis, porque la mayoría de las comunidades autónomas o muchas comunidades autónomas ya tienen también su hoja de ruta y sus planes de trabajo. El del Ministerio de Educación. La propuesta que queremos trasladar es que en educación primaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. No se usará el teléfono móvil en horario lectivo. Y en educación secundaria solo se utilizará el teléfono móvil en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera. Solo tendremos esta excepcionalidad en educación secundaria. Es la propuesta que yo misma esta tarde le he trasladado a las comunidades autónomas y desde luego vamos a trabajar, como les decía, además ha sido muy bien recibida por todas las comunidades autónomas, que podamos seguir trabajándola a partir del mes de enero. Somos conscientes que esta inquietud no es única y exclusivamente una inquietud que afecte al uso de esos teléfonos móviles en horario lectivo. De hecho, desborda el horario lectivo. El uso que hacen los jóvenes, los adolescentes del teléfono móvil, un 75% del mismo lo realizan siempre fuera del horario lectivo. Pero, desde luego, aunque la educación, como es lógico y normal, no puede dar respuesta a todo, sí queremos ser parte de la solución. La educación no puede dar respuesta a todo, pero sí puede ser parte de la solución. Y, por tanto, nos parece fundamental, de una manera inmediata, comenzar estas reuniones, comenzar estas jornadas de trabajo a partir de las primeras semanas de enero. Así se lo he trasladado a las comunidades autónomas, así se lo voy a trasladar también ahora mismo, cuando terminemos esta conferencia sectorial, a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, porque creo que tenemos que dar una respuesta, dar una solución, empezando al menos en ese horario lectivo, cómo poder regular ese uso en horario lectivo. Y, desde luego, para ello es importante contar con la opinión y el trabajo que realicen también las comunidades autónomas. Hay una inquietud, hay una preocupación, que además es lógica, y, desde luego, el Gobierno de España quiere dar respuesta a esta preocupación. Las familias españolas, la verdad, que lo requieren, lo merecen, y en ese cometido y en ese objetivo hemos planteado, por tanto, esta reunión con esa propuesta. Y, a partir de aquí, quedo disponible para sus preguntas. Hola, Alfonso Herrero, de Europa Press. Ministra, quería saber cuál ha sido la postura a esta primera propuesta que ha hecho sobre limitar los móviles en los colegios. ¿Qué han dicho las comunidades autónomas al respecto? Muchas gracias. Pues, lo que le decía, gracias por su pregunta. Ha sido una… lo han recibido muy positivamente, porque es una… la verdad que esta preocupación es general. Y aquí no entendemos de distintas comunidades autónomas. Yo creo que hay una preocupación, como le decía, en la comunidad educativa, pero, sobre todo, hay una preocupación social. Social. Y, por tanto, nos parece importante que atendamos y demos respuesta a esta preocupación social. También quiero dejar muy claro, porque en numerosas ocasiones, cuando preguntan sobre estos casos, focalizan única y exclusivamente la respuesta en el ámbito educativo. Lo vuelvo a repetir. El ámbito educativo tiene que ser parte de la respuesta. Y vamos a trabajar para dar una respuesta, al menos, en lo que incide en los horarios lectivos. La preocupación va más allá de lo que sucede en los horarios lectivos. Somos perfectamente conscientes. Pero, al menos, vamos a dar ese primer paso para ir a trabajar sobre esa regulación del uso de los dispositivos móviles, en lo que hace referencia al horario lectivo, tanto en los centros de educación primaria como en educación secundaria. Y la receptividad por parte de las comunidades autónomas ha sido muy positiva, porque no podemos olvidarnos que muchas de ellas, además, son perfectamente conscientes, todas, de la preocupación que existe y han puesto ya sus propios planes a desarrollarse. Y, por tanto, en enero nos veremos e intentaremos dar esa respuesta conjunta, porque, como le decía anteriormente, durante la pandemia fuimos capaces de hacerlo. Desde el respeto a la autonomía, desde el respeto a las competencias de cada administración, lógicamente, pero es importante que la comunidad educativa, su conjunto, que la administración, en este caso, que el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, demos una respuesta clara a un problema y a una preocupación que nos trasladan tantas personas y tantas familias en este país. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministra. Quería insistir con el tema de los móviles y, por estar segura de que lo he entendido bien, se va a plantear que no se utilicen los móviles en primaria, en las aulas, en secundaria, solo cuando el profesor lo decida. Y entiendo que la prohibición o el no uso de los móviles se va a extender también a otros espacios, al comedor, al recreo, todo eso también se va a plantear. Gracias. Gracias. Sí, evidentemente, nosotros, se lo aclaro ya desde el principio, efectivamente, en educación primaria, que por otro lado es lo que pasa prácticamente ya en la totalidad, como bien conocéis, de todos los centros educativos, no habrá uso del teléfono móvil en horario lectivo. No habrá uso del teléfono móvil en horario lectivo, con lo que esto implica, por supuesto. Y en secundaria, lo mismo. A excepción de cuando el proyecto pedagógico de ese profesor, de ese docente lo requiera y haya una supervisión de ese docente en la clase, entonces sí. Pero durante el horario lectivo es la propuesta que nosotros planteamos. Ya les digo, es una propuesta que esperamos poderla reflexionar y poderla debatir con el resto de las comunidades autónomas y con el resto también de los protagonistas del mundo educativo que están, como saben, representados en el Consejo Escolar del Estado. Ministra, me gustaría saber, con el tema de que se den de alto a los estudiantes de FP en la Seguridad Social, ha dicho que será el ministerio que encorra a cargo de esas cuotas en 2014. Me parece que ya empezarían a funcionar a partir del 1 de enero. Y lo que me gustaría saber es si en esas mesas técnicas se van a establecer un poco cómo se va a hacer a partir del 2024. A partir del 2024, sería para 2025. ¿Qué han dicho las comunidades autónomas si se están de acuerdo en que durante ese año se pueda hacer esa negociación de cómo se va a hacer? Yo creo que es importante también recordar que esta nueva medida surge fundamentalmente de ese acuerdo que en su momento sellan en el año 2021, si no recuerdo mal, ya me perdonarán porque llevo ya unas cuantas horas dentro en la conferencia sectorial. A esta medida se aplica también y se solicita por un acuerdo del Gobierno con los agentes sociales. Recuerdo que UGT, Comisiones, COE, Cepime firman y solicitan de una manera favorable la puesta en marcha de esta medida. Y ha tenido ya una prórroga. Hubo un real decreto en el año 2023, en marzo de 2023, donde ya se solicitaba la implantación de esta medida a partir del mes de octubre. Nos reunimos con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas nos pidieron una mora al 1 de enero del 2024 y es lo que hicimos. Desde entonces hasta aquí hemos venido trabajando con las comunidades autónomas. No solamente desde el Ministerio, fundamentalmente desde la Secretaría General de Formación Profesional, sino especialmente y fundamentalmente desde la Tesorería de la Seguridad Social. De hecho, está en la reunión el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder seguir dando respuesta a las distintas cuestiones, los distintos planteamientos técnicos que las comunidades autónomas nos están desplegando. Pero además de la conferencia sectorial que hoy se está desarrollando, vamos a celebrar la semana que viene, se va a celebrar la semana que viene, reuniones técnicas para poder seguir despejando aquellas dudas que las comunidades autónomas nos plantean. Porque desde luego, todo lo que tenga que ver con las cuestiones económicas, hoy las comunidades autónomas tienen claro que hay una bonificación del 100% en el año 2024. Y todo lo que tenga que ver, las dudas que tengan que ver desde el punto de vista de la gestión, de la puesta en marcha, la Tesorería General de la Seguridad Social ya ha establecido, lo quería decir porque así además lo ha explicado el director general, ha habido más de 170 reuniones con las comunidades autónomas, ha habido más de 170 reuniones con las comunidades autónomas y creo que es importante que durante las semanas que quedan pendientes hasta la puesta en marcha de esta medida que será el 1 de enero, se siga en colaboración y en diálogo con las comunidades autónomas para poder, como digo, atender a las distintas demandas, cuestiones o dudas que nos están planteando en la conferencia sectorial. Hola Ministra, gracias. No, simplemente quería saber, digamos, cuál es el recorrido que sigue esa propuesta, es decir, en enero se reúnen, pero cómo es el proceso, igual estoy preguntando de Navidad pero no sé cómo funciona, o sea, se pone sobre la mesa del Consejo Escolar o se va a votar, va a ser mayoría, no sé muy bien cómo esa propuesta se va a hacer realidad, o sea, cuáles son las condiciones para que esa propuesta se haga realidad y se termine aplicando en todo el territorio. Gracias. Sí, la verdad, la verdad que todavía estamos en la primera fase. La primera fase es encontrar una solución coordinada con todas las administraciones educativas. Esta es la propuesta, como cuando realizamos la propuesta de apostar por la presencialidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero, lo primero es que las comunidades autónomas conozcan la propuesta del Gobierno de España y que, por supuesto, el Gobierno de España también pueda conocer los distintos planteamientos que las comunidades autónomas están desplegando y desarrollando sobre esta cuestión. Nos parece que, como es una preocupación compartida, la solución queremos que sea también compartida. Y seguro que si hay una coordinación, seguro que si hay un acuerdo de las partes, podemos dar una respuesta conjunta. Luego, evidentemente, tendremos que trabajar cómo se materializa, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista legislativo. Pero yo creo que lo verdaderamente importante y fundamental es abrir este debate que ya está, que es un debate social, y sobre todo lo que es más importante es encontrar respuestas. Respuestas en el ámbito educativo que, desde luego, tienen que venir acompañadas desde el ámbito social, porque aquí todos tienen, si me permiten, todos tenemos algo que decir y algo que aportar, desde los medios de educación, por supuesto las familias con las que también me reuniré, pero yo me circunscribo a esa regularización, a esa utilización responsable dentro del horario lectivo y por eso les he planteado la propuesta a las comunidades autónomas y, de verdad, he de decirlo que la aceptación a esta reunión para los primeros días de enero ha sido francamente positiva. Buenas tardes, ministra. Hay colectivos, familias, sobre todo, que piden no utilizar el móvil en los recreos. Por ejemplo, no sé si el ministerio se abre a esta posibilidad también. Gracias. Bueno, evidentemente, son las cuestiones que tenemos que ir hablando y abordando, pero yo quiero recordar que el recreo es horario lectivo. Por eso le digo, esto es una primera propuesta de trabajo. Habrá planteamientos y distintas ópticas que tendremos que estudiarlas con mayor profundidad en la futura reunión que vamos a tener en enero. Pero el horario de recreo es horario lectivo y, evidentemente, siempre hay casuísticas que tendremos que analizar. Hoy nos hemos centrado en la propuesta que les he trasladado hace unos minutos. ¿Está proponiendo, entonces, un pacto de Estado en relación al uso de los móviles en los colegios? Pues, ojalá, ojalá sea así. Sí, desde luego, entiéndame, no lo había titulado como tal, no lo había personalizado como ese pacto de Estado, pero, efectivamente, ojalá sea posible que la comunidad educativa, los responsables educativos en este caso, el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, demos una respuesta conjunta a una preocupación de Estado. Porque creo, sinceramente, que es una preocupación y un debate social que preocupa especialmente a muchas familias y, lógicamente, el Gobierno no va a dar la espalda a esa preocupación. Queremos dar respuestas. Y, por tanto, sería deseable, sí, encontrar ese pacto de Estado, esa respuesta coordinada y esa respuesta conjunta con todas las comunidades autónomas y con toda la comunidad educativa. Si me perdonáis, voy a ir a continuar con la conferencia sectorial que, aunque daban muchísimas preguntas por atender. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.